Hola amigos, sean bienvenidos a un novísimo video para el canal, el día de hoy les traigo el resumen del arco de la aldea ninja del webcomic de One Punch Man, así que sin más preámbulos, empecemos. Todo comienza justo donde nos quedamos en el video anterior, con Flash contándola llenos y Saitama la historia que conectaba los destinos de Sonic y el ninja rubio clase S. Este menciona que todo da inicio en un lugar llamado la aldea ninja, un lugar en particular que tenía como objetivo reclutar huérfanos de 7 años o menos para que estos fueran entrenados durante 10 largos años, para así después ser vendidos a empresas del vago mundo. Bueno verán, tenía 5 años cuando mis padres me vendieron a la aldea pero escapar de las instalaciones era imposible, a no ser que ya hubieses completado tus estudios y obtenido el permiso para graduarte. Las marcas que me dejaron los castigos por haber intentado escapar aún se mantienen hasta estos días, dijo Flash y Flash, el cual les comentó que un día en la villa consistía de 72 horas con solamente 6 horas para dormir. Además, la comida no tenía sabor y la información del mundo exterior era desconocida. Nos convertimos en máquinas que solo afilaban sus técnicas para matar día tras día y no teníamos permitido expresar alegría, rabia o tristeza. Aquellos que reprimían sus emociones por completo o tenían las mejores calificaciones, sería apropiado llamarlo un ambiente infernal, mencionó el clase S. Después vemos un recuerdo del pasado de Flash de cómo era sometido a un extenuante entrenamiento. Los instructores le dijeron a los 21 candidatos de la clase 44 que no era necesario hacerse amigos uno de los otros, porque solo debían considerarse parte del entrenamiento. Es todo, y que su única preocupación era evitar ser asesinados porque si dejaban así sea una mínima abertura serían eliminados definitivamente. Las prácticas tenían varias clases. Clase número 1, descansar y comer. Clase número 2, lectura. Clase número 3 y 4, entrenamiento de armas. Clase número 5, reprimir sus emociones por completo. Aquellos que obtenían bajas calificaciones eran sometidos a un entrenamiento más brutal porque eran llevados al límite pero sin romper sus espíritus, porque para la aldea ellos eran su preciada mercancía. Invertían una gran cantidad de dinero en estos futuros ninjas asesinos. Además los mantenían vivos con medicinas secretas y ni siquiera podían suicidarse. Llegó el punto en el que Flash solamente pretendía estar por debajo de las expectativas, y por eso eligió actuar de manera débil, porque solo así podría completar los entrenamientos más difíciles. Ese mismo día, un pequeño joven se le acercó y este le dijo que podía darle unos consejos para mejorar su técnica. Y este chico se presentó con el nombre de Sonic Velocidad del Sonido. El mío es Flash y Flash, si se dan cuenta que estamos hablando, nos castigarán, dijo el pequeño héroe Cabellos Locos. Esa fue la primera vez que ellos dos hablaron, los cuales estaban en la misma generación de ninjas asesinos. Incluso, aunque sus bajas calificaciones lo pusieron en la misma clase, Sonic siempre le tendió la mano para ayudarlo sin pedir nada a cambio. Debido a su físico similar, ambos usaban como práctica para técnicas avanzadas, y Sonic era el único al que le podía hablar porque este lo ayudó a recuperar aquellas emociones que habían sido quebrantadas por los extenuantes jornadas de entrenamiento. Y eso fue bueno para mí, dijo Flash y Flash. Como ambos eran miembros de la clase fallida, se les dio todo tipo de tareas, entre ellas, ir a un bosque habitado por bestias salvajes modificadas genéticamente. Y se les ordenó borrar sus presencias y sobrevivir durante 720 horas seguidas. Trabajando juntos, se las arreglaron para matar a todas las bestias el primer día y gastar el resto del tiempo en estudiar técnicas avanzadas. Sonic le preguntó a Flash si él había llegado cuando era joven y si el sostener las memorias de su vida en el mundo exterior era la razón por la cual no se había perdido. Por otro lado, Sonic había nacido dentro de las instalaciones, estando de lleno en el programa de entrenamiento asesino, viviendo su vida de acuerdo a eso desde el primer día. Sonic pensaba que Flash se debía estar preguntando el por qué él no pensaba como máquina asesina a pesar de haber pasado por todo eso. Pero este le dijo que los instructores se referían a ellos como fallas, pero estos estaban mal, porque él nació con un corazón fuerte, uno que sus poderes no podían controlar. Tengo un sueño para el futuro y es convertirme en el oficial de mayor rango de la aldea para apoderarme de las instalaciones y destruir esta basura de organización para que los huérfanos como nosotros crezcan libres. Las técnicas de asesinato solo sirven para eso y pienso que lo verdaderamente valioso es el poder vivir tu vida con libertad. No, tenemos ese poder todavía, pero me ayudarás a conseguirlo, ¿cierto? Flash, te entiendo, tu mirada en tus ojos es la misma que tienen los míos, le dijo Sonic. A partir de allí pasaron varios años y cuando Flash cumplió 16, sus excelentes habilidades habían sido conocidas y fue promovido al primer rango. Su sentido de la justicia ardía incluso con más fiereza. Y el día del examen de la graduación, Flash mató a todos los instructores, al personal, a otros miembros de su generación y a cualquiera que tuviera que ver con las instalaciones, aniquilando con éxito el mal desde la raíz. Su gran determinación e inalcanzables esfuerzos por fin habían dado frutos en ese instante. Pero como Sonic había caído enfermo en la cama, no pudo ver a Flash en su mejor momento. Tiempo después le llegó rumor de la asociación de héroes y empezó su poder como héroe profesional. Sonic, velocidad del sonido, perdió el sueño del que una vez le había hablado y en algún punto del camino, esa repentina exposición al mundo exterior debió haberle impedido desarrollar su manera de vivir. Tomó raros trabajos que requerían sus técnicas de asesinato y ya ha pasado un largo tiempo desde entonces, pero Flash jamás esperaba que él siguiera con vida. Genos le preguntó si su plan era remover el mal desde la raíz, entonces ¿por qué dejó ir a Sonic? Porque por culpa de eso, ahora es un asesino empedernido quien tiene como objetivo al Sensei. Flash lo miró directamente y le dijo que en ese entonces tenía planeado darle veneno y que fue fácil mezclarlo con el estofado sin sabor. Sonic pudo haber estado al borde de la muerte, pero para alguien que enfrentó los más duros ambientes, tal vez por eso desarrolló la suficiente resistencia y sobrevivió. Hablando de estofado, todavía queda algo de brócoli y zanahora en el refrigerador, digo Saitama con su típica actitud despreocupada. Clásico, tanto Genos como Flash quedaron con cara de WTF sin saber qué decir y en ese momento un incómodo silencio se tornó en el departamento del gran Saitama mientras una suave ventisca soplaba fuera de su casa. Ahora pasamos con Sonic, el cual se ordenó a las personas que estaban escondidas que se mostrarán para saber qué asuntos tenían con él. Sonic observaba atentamente y de repente un pie se asoma por la pared y varios personajes aparecen saludando al ninja Gerardo Pánico. Y estos tipos eran los siguientes. Generación 37, Viento de la Tempestad, Trueno Atronador y Llamas del Fuego Infernal. Generación 21, Terror Reloco y Caos Caótico. Generación 9, Excedente Bala de Munición. Generación 35, Elegida Oscuridad Oscura. Generación 42, Destrucción Destructiva y Fuerza Brutalmente Fuerte. Generación 36, Manchado de Sangre, Masagra Asesina. Generación 22, Determinación Fantasma Ilusoria. Generación 13, Florecimiento Melodía, Melodiosa y Color Colorido. Generación 19, Momento Instantáneo y Viberación Vibrante. Generación 15, Posibilidad Hielo Helado. Generación 5, Platón de Hielo, Grito Chillante. Generación 27, Fuerza Única, Cielo Celestial y Arco Iris Colorido. Generación 16, Estabilidad Balance Balanceado. Y por último, pero no menos importante, Generación 40, Robusto Músculo Musculoso. Sonic se dio cuenta de que era más de lo que él pensaba. Todos estos tipos se habían autonombrado el Grupo de Ninjas Celestiales. Un escuadrón de asesinos de élite formado por varias generaciones de graduados. Desde la destrucción de la aldea, hemos rehusado nuestra forma de pensar. Reunidos en secreto preparando nuestros bastidores para llevar a cabo este plan. El momento ha llegado, dijo Viento de la Tempestad. Quien afirmó que él finalmente ha despertado y el mundo está a punto de revolcarse. Imposible, dijo Sonic. Y sí, este misterioso sujeto es nada más y nada menos que el fundador de la aldea conocido como el ninja más fuerte de la historia. Incluso desde que peleó contra Blast en una batalla épica, perdió la conciencia. Y hace 15 años, él ha estado reposando en una cápsula de recuperación. Y hoy le daremos la bienvenida como el líder de nuestro grupo. Luego, eliminaremos a nuestro más grande enemigo, Flash y Flash, para posteriormente ejecutar al envejecido Blast públicamente. Con eso, ya no nos quedarán enemigos y nuestros días de mantenerlos en las sombras acabarán. Entraremos al escenario mundial con nuestras abrumadoras habilidades ninja. Y haremos conocer al grupo de ninjas celestiales alrededor del mundo. Y por supuesto, tú eres parte de nuestro plan. Sonic, le dijo Viento de la Tempestad. El cual ordenó que trajera a Lightspeed Flash mañana en la noche. Después de todo, ustedes son de la misma generación. Haz tu trabajo apropiadamente, lo engañará sin problemas, ¿cierto? Dijo un momento instantáneo. Por otro lado, Hielo Helado le comentó que Flash sigue trabajando como héroe. Y lo único que debe hacer es generar una pequeña distracción para que éste lo siga. Masacre Asesina le dijo que no se preocupara porque no le estaban pidiendo que lo matara. Porque del resto se harían cargo ellos mismos. Bala de munición lo amenazó diciéndole que si quería tener una larga vida, escuchara a sus superiores y obedeciera. Aquellos que no traicione serán ejecutados. Además, él nos dará su grata presencia, comentó Fantasma Ilusorio. Al día siguiente, Flash llegó al lugar donde Sonic lo había retado. Y le preguntó que esperaba lograr con eso. Pero éste le comentó que lo había olvidado por completo. Hasta que se lo encontró de nuevo ayer con Saitama. Además, nunca supieron quién de los dos era el mejor. Flash le dijo que estaban en una época diferente comparada a la del tiempo en la que entrenaban. Acepta mi duelo, le dijo Sonic. ¿En verdad quieres hacerlo? Incluso si eso significa desechar la vida que casi pierdes una vez. ¡Suficiente de disparates! ¡Vamos a pelear! Sensei, ¿a dónde va? le preguntó Genos. Y Saitama le comentó que él haría una visita a Sonic. Genos le preguntó si sabía dónde vivía el degenerado. Y nuestro héroe le mencionó que había recibido varias cartas donde Sonic lo retaba. Las cuales estaban en una caja de cartón que tenía cuando se mudó a su nuevo departamento. Y se lo olvidó botar a la basura. Y en dichas cartas estaba la dirección del niño Gerardo Pánico. ¡Qué conveniente! Pero ¿por qué le preguntó Genos? Mira, ¿cuál es su nombre? Flash. Bueno, como sea. Ese tipo me ha estado molestando porque le rompí su espada. Así que he estado pensando. Y si obtengo una espada de Sonic y se la doy a Flash. Entonces estaríamos a mano, ¿no? Dijo Saitama. Genos le dijo que si él quería. Ya podía quitarlo a la fuerza. Pero Saitama le comentó que eso no estaba bien. Ante todo la educación. Pero ¿cree usted que le dé su espada así como así? Le preguntó el Cyborg. A lo que Saitama le contestó que solamente va a esperar a que Sonic lo ataque con su espada. Y cuando lo haga lo mandará a volar y se quedará con su espada. ¡Ja, ja, lógico! ¡Oh, ya veo! Entonces fingirá que fue defensa propia. Por Dios, muy educativo, Sensei. Debo escribirlo. Dijo, Genos. ¡Ay, por Dios! Mientras veía como su gran maestro Saitama se iba caminando seriamente para cortar la conexión que unía los destinos de él. Y Sonic de una vez por todas. Incluso si no había nada que cortar. ¡Claro! Ahora continuamos con la pelea entre Flash y Sonic. Y aquí podemos ver como el héroe miraba cuidadosamente los movimientos de su viejo amigo. El cual procedió a moverse veloz. Reflejándose y espejimos de sí mismo al estar corriendo muy rápido. ¡Chas! Patada de Sonic. Pero Flash lo esquivó. Y desapareció en el acto. Y volvió a aparecer encima de él. Pero Sonic con sus brazos bloqueó su ataque. El cual lo hizo retroceder varios metros. ¡Bombardeo feroz! ¡Shuriken explosivo! Sonic sacó dos kunais. Y Flash sacó el suyo propio. Sonic comenzó a golpear a los shuriken con sus kunais extremadamente veloz. Y se las lanzó directamente. ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichu! Pero Flash esquivó a los shuriken con su kunai. Luego se movió rápido. Y se puso detrás de Sonic. El cual aprovechó para darle un codazo y hacerlo sangrar. Piensas que soy la misma persona que antes la victoria es mía. Flash y Flash. ¡Encierro de dos sombras! ¡Bombardeo sónico pesado! ¡Bum! Pero Flash le dijo buenos movimientos. Lástima que tu oponente soy yo. Sonic se sorprendió al ver que este se mantuvo vacilante. Y se defendió con esa postura sin esfuerzo. En ese momento Sonic se dio cuenta de que Flash estaba a punto de usar su técnica definitiva. Pero este dijo. Tengo unas bajo la manga. Pero de repente. ¡Patada ostentosa! ¡Pau! Nunca pensé que tendría que usar mi técnica definitiva contra ti. Te has hecho fuerte. Con tu nivel actual tú y yo deberíamos poder. En ese momento muchas armas fueron lanzadas hacia Flash. Afortunadamente logró evadirlas. Y ponerse detrás de sus enemigos. Preguntándoles quién demonios eran ellos. Fuerza brutalmente fuerte se preguntaba. ¿Qué demonios pretendía este bastardo de Sonic? Nunca confía en él. Pero por lo menos no fue del todo inútil. Comentó vibración vibrante. Fantasma ilusorio. Pero comentó que gracias a eso pudieron observar su técnica. Y que con solo verlo una vez. Ellos eran capaces de lidiar con ella. Así que ahora empecemos la ejecución de nuestro peor enemigo. Flash y Flash. ¡El traidor! ¡Ah! ¿Qué pasó? Le preguntó al coirisco dorido a momento instantáneo. El cual le preguntó a Sonic por qué lo había atacado de repente. Y si él se había cambiado de bando. Estaba pensando que es preferible que yo trate con Flash. En lugar de imbécilos a ustedes manada de imbéciles. Esto es entre él y yo. ¡No se metan! Además me molesta que se crean superiores a mí poniéndome rango. Así que piérdanse. Flash le preguntó si todo este tiempo estuvo defendiéndose de su patada ostentosa. Cielo celestial le preguntó. Se había perdido la cabeza porque ahora debían ejecutarlos a los dos. Balance balanceado le comentó que cada uno de ellos eran ninjas de élite. Los superamos en número. Resistirse es inútil. Y eso es algo que deberían entender. Le dijo el ninja balanceado. Pero a Sonic no le importaba un pepino. Y procedió a utilizar su técnica secreta llamada. ¡Entierro de 10 sombras! Nada mal, dijo vientos de la antispestad. ¡Ja, ja, ja! Esfuerzos desesperados, mencionó Trono Atronador. Flash no podía creer que Sonic había ocultado una técnica así. Y le dijo que si hubiese ido con todo hace rato podría haber hecho un contraataque. Contraataque, deja de soñar. Solo estás vivo porque nos interrumpieron, Flash. Dijo Sonic. Mientras que Flash pensaba que esta gente era molesta. Y lo mejor sería callarlos de por vida. Por otro lado, Saitama llegaba al lugar donde vivía Sonic. Y se dio cuenta que este también vivía en un lugar bastante solitario. Fuerza brutalmente fuerte lanzaba muchos golpes al unisono. Pero Flash lo evadía. Arcoiris colorido se puso detrás del héroe. Y le lanzó a Aguja Zenbon. ¡Codazo de Flash! Movimientos rápidos. Mientras golpeaba al ninja colorido. Fantasma iluso y los cielos celestial y Trono Atronador seguían con ganas de luchar. Flash se preguntaba cómo podría pasar a través de este ataque triple. Pero Sonic no se quedó atrás. Y decidió ayudar a su amigo Flash con sus 7 sombras destructoras. Grito brillante le dijo que él era un inmaduro. Ha sellado tu destino, le afirmó terror re loco. Mientras que Oscuridad Oscura comentaba que es un patriótico intento de la clase 44. Y cuando Sonic estaba a punto de atacarlos. ¡Fiu! Fue expulsado de repente. Y Flash sabía que su técnica era buena. Pero no lo suficiente contra múltiples enemigos. Y le preguntó si seguía respirando. Comentándole que solo él podía contra ellos. Sonic lo miró. Le lanzó una espada. Y en ese momento Flash se dio cuenta de cómo fue que Sonic había sobrevivido hasta ahora. Pero a Sonic le molestaba la falta de gratitud. Y estaba pensando seriamente si debería apuñalarlo. Pero bueno, Cielo Celestial se dio cuenta que Sonic había tomado dos de sus espadas. Y Hielo Helado le dijo que aunque tengan armas aún así estaban perdidos. Pero Sonic una vez más volvió a utilizar su entierro de sombras. Flash al ver que usó otra vez esa técnica se dio cuenta que él tenía un plan. Los ninjas celestiales le dijeron que ya habían visto a través de sus clones. Y que esta vez no serían tan considerados. Y aplastarían sus cuerpos por completo. Pero en ese momento Sonic decidió usar la misma técnica que Saitama había usado contra él. Y dijo. ¡Ahora! Sonic atravesó sus defensas con una velocidad increíble. ¿Qué demonios fue eso? Se preguntaba Hielo Helado. Y Sonic se dio cuenta que había utilizado todo lo que tenía para acelerar su velocidad máxima. Tanto que no le quedaron fuerzas para golpearlos tal y como lo había hecho Saitama. El golpe sónico debía haber volado a varios de ellos. Aunque en realidad solo pudo superarlos con una serie de saltos laterales. Los ninjas quedaron impresionados por su gran demostración de talento. Pero le dijeron que sus ataques tan elegantes carecían de poder. Y que ninjas tan poderosos como ellos jamás serían vencidos. ¡Ja, ja, ja! Sigan hablando porque los tipos terminaron noqueados debido al ataque instantáneo de Flash. El cual les dijo. La cuestión no es si eres más fuerte que un chico de primera clase. La cuestión es si eres más fuerte que yo. Todavía quedan 18. Sonic le dijo que todo esto era gracias a él porque pudo distraerlos. Flash no podía darse el lujo de dar argumentos sin sentido. Porque su mirada desbordaba un instinto asesino sin igual. Cualquier cosa que tuviera en su camino. Este héroe centraría su mente en lograr su objetivo. Porque él siempre ha odiado esa forma tan mecánica de él. Pero entendía el viejo poder que emanaba. ¡Esta batalla me ha motivado! Dijo Melodía Melodiosa quien junto a Trono Atronador y Destrucción Destructiva. Fueron a por Flash y Flash. Espazos por aquí. Espazos por allá. ¡Chas, chas, chas! Mientras de la Tiempoestal Llamada de Fuego Infernal y Caos Caótico decidieron entrar en acción. Y de esto se dio cuenta Flash porque él sabía que estos eran los más fuertes. Te dejo la otra mitad, le dijo Sonic a Flash. Y en este momento vemos una escena brutal. Flash y Sonic, dos amigos cuyos caminos se habían separado. Pero hoy unían sus fuerzas para derrotar de una vez por todas a la agrupación de ninjas celestiales. Los malvados shinobis. Se movieron en una gran velocidad. Golpe de terror re loco fue lanzando hacia Flash. Que los evadía con facilidad. ¡Deja de copiar mis técnicas! le decía a Sonic. Mientras su patada cortante se ejecutaba. Flash dijo que necesitaba más oponentes para aprender más técnicas. ¡Shuriken explosivo! ¡Bum! Un melodía, un melodio se fue tras Flash. Pero este último le encestó una cascada de muñetazos parpadeantes. ¡Espadazos de Flash! Balabarística se dio cuenta que desde que Sonic y Flash comenzaron a pelear en equipo. Sus movimientos hacían cada vez más rápidos y precisos. Es como si fueran entrenados juntos en el pasado. ¡Chas, chas, chas! ¡Fiu, fiu! ¡Su reflejo se está aumentando! ¡Esto no es posible! ¡No dejan espacio para atacarlos! Dijo oscuridad oscura. En ese momento, un músculo musculoso dijo que lo mejor sería romper sus defensas a punta de golpes. Y procedió a utilizar su ataque llamado... ¡PUÑO FUERTE DE DESTRUCCIÓN! Este golpe lleva cargado de poder. Tanto que destruyó la espada de Sonic. Y aparentemente lo había derrotado. Pero el ninja le pidió prestada su espalda a Flash. Y después... ¡BAM! Impactó una patada directo en su cara. Y se dio cuenta que sus golpes no tenían ningún efecto. Mientras Flash seguía lanzando espalazos, se percató de que los movimientos de los niños celestiales eran demasiado lentos. Y se preguntaba si era por el hecho de haber peleado contra Saitama. Y es justo en este momento donde la pelea se pone cada vez más y más frenética. Oscuridad oscura atacaba a Shuriken y Cesar. Eran desatados por su parte. Caos caótico y llamas de fuego infernal seguían con ganas de luchar. Pero los increíbles ataques de Sonic estaban liquidándolos uno por uno. Color Colorido estaba furioso. Pero Flash los lastimaba con su gran poder. Y Sonic como se quedaba atrás, por supuesto, Color Colorido y Ventisca de la Tempestad. Fueron tras él, Terror Relojo, Bala de Munición y Destrucción Destructiva daban sus últimos esfuerzos. Pero el corte ostentoso de Flash era demasiado brutal. Sonic terminó liquidando a otro nuevo tronador y a llamas del fuego infernal con su mellén caótico. Y Vientos de la Tempestad quedó estupefacto. Al final, al final, al final, tanto Sonic como Flash habían acabado con los niños celestiales por completo. En ese momento, el héroe clase S le dijo a su antiguo compañero que fue el quien lo había envenenado en aquella ocasión durante el examen de la graduación. Sonic siempre lo sospechó y le dijo que también siempre actúa por debajo de los demás. Lo mismo dijo Flash y Flash. Pero Sonic, al final, con su típica actitud le dijo que ya era suficiente de tonterías. Y que definitivamente él era más fuerte que él en ese entonces. Ya veo si eso es lo que quieres creer que así sea, le dijo Flash y Flash. ¿Qué demonios? ¿Quieres continuar con nuestra pelea? Bien, me parece perfecto, dijo Sonic. Mientras que por otro lado, una silueta extraña se nos mostraba encima de un edificio. Vientos de la Tempestad estaba agonizando fuertemente. Así que antes de morir, decidió decirle sus últimas palabras a los ninjas que lo derrotaron. Y resulta que él siempre pensó que Sonic y Flash no eran nada más que fallas cometidas por la aldea. Y jamás imagino que estos tendrían tanta determinación. ¿Por qué no traicionaste? Flash le preguntó Gowin. Pero Sonic le comentó que él simplemente era alguien egoísta. Vientos de la Tempestad le mencionó que desde que ese hombre sabía de su existencia, su futuro estaba maldecido. Porque el ninja más fuerte de la historia, el ninja entre los ninjas. El hombre que una vez estuvo en la cima de la industria de los asesinatos y gobernó el mundo desde las sombras. El hombre que creó la aldea ninja y quien continuó matando y matando sin parar. Incluso personas importantes en la historia habían sido aniquiladas por él. Y de acuerdo a los rumores, se estima que la naturaleza de ese sujeto no es humana. ¿Qué? Preguntó Flash. Mientras Vientos de la Tempestad mencionaba que una vez un camarada investigó el pasado de ese hombre. Pero desafortunadamente desapareció sin dejar rastro. Pero al menos logró confirmar que ese hombre había estado vivo y siguió cometiendo asesinatos por más de 300 años. Se dice que él tiene diferentes tonos de piel en diferentes partes del cuerpo, así como múltiples corazones. Para colmo, su subjetivo tiene una gran condición. Él quita toda la sangre y tribas de la escena del crimen. Y basados en esas descripciones, lo único que se podía pensar era que eso no es problema. He peleado con seres no humanos últimamente, le afirmó Flash. Pero el ninja le dijo que la cosa más importante era su abrumador poder. Porque si incluso todos lo atacarían al mismo tiempo, él podría encargarse de ellos en un parpadeo. Él no podía imaginar a un humano realizándose a clase de movimientos porque al parecer podría realizar ninjutsu a una velocidad 4 veces más rápido en menos de 0.2 segundos. Sonic le dijo que estaba alucinando porque el tipo del que tanto habla había sido vencido por Blast en el pasado. Una vez que lo conozcas en persona, lo entenderás. Él está esperándolos en tu escondite. Y una vez que sepa de nuestra derrota, ese hombre tomará acción. Y ustedes idiotas pronto se darán cuenta de lo afortunados que fueron si hubiesen sido asesinados por nosotros, le dijo Gellwin. Pero Sonic estaba harto de que este repitiera lo mismo una y otra y otra vez. Y de paso, estaba decepcionado porque hoy sería el fin del camino para los ninjas que dieron la vida al ninjutsu en el mundo. Viento de la tempestad ya estaba a punto de morir. Y antes de fallecer, les advirtió que ellos no tenían ninguna oportunidad contra él. Y luego muere. Al igual que los demás. ¿Quién dijo algo de escapar? Comentó Sonic. Mientras Flash decía que era imposible para él comprender las palabras de una mente frita como la de él. Sonic se dio cuenta que ese sujeto al parecer quería ser casado a propósito. Así que Flash le ordenó que lo llevara a su escondite. No me desordenes, si quieres seguirme adelante. Le afirmaba Sonic. Mientras un frío viento soplaba en la ciudad donde él vivía. Durante el camino, Sonic le preguntó si hizo lo que hizo por algún tipo de justicia en su corazón. Pero Flash le dijo que lo había hecho porque todos eran malvados. Y creyó que era la mejor forma para eliminar todo rastro de la aldea. Incluyendo sus propios compañeros. Ni siquiera lo discutiste conmigo, le dijo Sonic. Sin embargo, el héroe clase ese sabía quienes entonces tal vez hubiesen tenido una diferencia de opiniones. Porque su único objetivo era acabar con el conflicto antes de marcharse de la aldea definitivamente. Y luego elegiste ser un héroe. Al final, el resultado fue el mismo. Y aún sigues perdido. Incluso si cambias tu título, no puedes cambiar tu estilo de vida. Flash no podía creer cuánta negatividad había dentro de Sonic. Él le comentó que él debía tener otra razón de resentimiento además de él. Y sí, era verdad. Porque Sony le dijo que justo después del incidente, alguien más apareció el día del examen para destruirlos. Y este fue nada más y nada menos que el mismísimo Blast. Quien lo atacó con una rápida declinación de valor en batalla. Blast no escatimó en enfrentarlos. Y aunque todos los ninjas se unieron para hacerle frente, al final su ninjutsu amateur fue inútil contra el enemigo. Solo Sonic fue capaz de escapar y sobrevivir al ataque de Blast. Y es la hora y no ha vuelto a saber de los demás ninjas de la aldea. ¿Estás diciendo que querías que Blast te ayudara con tu vida? Le preguntó Flash. Pero no, no era eso. Porque Sonic pensaba que esa forma de ver la vida era patética. Porque él odiaba a todas las personas que piensan que son grandiosas simplemente por tener algo de poder. Además, él cree que ese título de héroe nadie merecía tenerlo. La asociación de héroes es igual a la villa. Ellos solo actúan como si fuera por un bien mayor. Así que te odias a ti mismo, le dijo Flash a Sonic. Pero este último le mencionó que él era diferente porque él no confía en el mundo en el que vive. Blast, Flash, Saitama. Hay demasiados héroes que le desagradan a Sonic. Y él sabía que esta era la última vez que unirían fuerzas. Porque la fuerza de ese hombre aún era desconocida. Sonic le dijo que ya estaban llegando al escondite y lo ordenó que ocultara su presencia. Pero Flash se dio cuenta que alguien estaba en la entrada. Así que estabas planeando un ataque frontal. Menciona a Sonic. No espero, minuto es. Y si amigos, este era el mismísimo Saitama. Quien como de costumbre ya había derrotado al ninja legendario de un solo golpe. Saitama, ¿qué estás haciendo aquí? Le preguntó Sonic. Pero nuestro héroe le comentó que solo estaba allí parado cuando de repente este tipo lo atacó. Y le preguntó si él era amigo suyo. Por supuesto que no, dijo Sonic. Es bueno saberlo. Esto es para ti. No entendí mucho. Pero dijo que era algo sobre una espada demonio legendaria. Y hay dos de ellas. También tenía algunos pergaminos. Que probablemente tenían algunas super técnicas ninjas asesinas escritas en ellas. Y además hay varias armas como shuriken y cosas filosas y todo eso. Dijo Saitama. Sonic le preguntó si le había quitado todas sus cosas a la fuerza. Pero Saitama le dijo que no pensara mal de él. Porque el tipo fue quien lo atacó primero. Y él solo confiscó sus armas. Es todo. Hey Flash. En cuanto al pago por la espada rota. Supongo que ya estamos a mano, ¿verdad? Dijo Saitama. Mientras se iba a su casa caminando con su típica actitud despreocupada. Típico de él. Por Dios. Sonic por su parte quería tener un duelo con Flash después de acabar con Saitama. Pero no estaba de humor para eso. Ay no. Pobre de mí. Dijo Flash. Me he vuelto más fuerte desde que me propuse vencer a Saitama. Flash. Escucha bien. Hasta que ese día llegue. Tú tendrás que sentarte detrás como mi oponente número 2. Flash le contestó que Saitama es el hombre que se convertiría en su discípulo. Y solo pelearía contra Sonic hasta que él derrota a Saitama. Al final ambos se quedaron viendo con mucha seriedad. Ahora pasamos a los cuarteles generales de la asociación de héroes. Los cuales se encontraban en una reunión porque el héroe a Mike Mas quería comentarles algo muy importante. Los ejecutivos no sabían por qué el héroe clase A había escogido a este héroe tan poco atractivo. Uno de ellos mencionó que dicho individuo superó todas las estadísticas del examen físico. Sin embargo sus actividades de héroe no son tan relevantes. Según ellos, claro. Algo curioso es que el ejecutivo llamado trabajador con gafas se quedó en silencio. Porque él sabía perfectamente la magnitud de los poderes del héroe calvo. Pero bueno, lo importante es que finalmente llega a las instalaciones Sweet Hanson a Mike Mas. Los ejecutivos le dijeron que comenzara lo antes posible. Mientras se dieron cuenta de que el héroe se había hecho otra cirugía plástica. Enciendan el proyector, dijo uno de los ejecutivos. Y al ver con atención nos damos cuenta que se veía una imagen de nuestro héroe Saitama. Y la razón es porque a Mike Mas tenía un proyecto exclusivamente para él. El cual tiene como nombre el siguiente arco del webcomic de One Punch Man. O sea, el arco del héroe supremo. Y bueno amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y activar las notificaciones por favor. Además síganme en mis redes sociales para que estén al tanto de todo. Ya sin más nada que decir, hasta la próxima y cambio y fuera. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!